Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Panorama Informativo. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 en este jueves 9 de marzo. Hasta las 21 les hacemos compañía con información de nuestra localidad, de la provincia de Misiones, del país y una síntesis mundial. Así que acompáñennos para estar informados de lo que sucede. ¿Qué tenemos en la edición de hoy? Bueno, hay varios temas para desarrollar. En principio estaremos compartiendo información acerca de la situación de los empleados de Cerámica Barreto, ex Cerámica Huatambú. Nos anunciaron hoy que van a realizar una protesta. En realidad se van a plegar también a esta marcha multisectorial que se va a concretar mañana, a partir de las 8 de la mañana, donde docentes, desempleados, empleados de Cerámica Barreto estarán marchando hasta la Ruta Nacional 12 en el Acceso Sur, donde se presume que habrá un corte de ruta. Así que tendremos información al respecto. Otro de los temas tiene que ver con lo que está sucediendo también en nuestra localidad y tiene que ver mucho con lo que ha pasado el pasado 25 de diciembre y el 31 de diciembre. Las fiestas. Vuelve a estar con nosotros la licenciada en nutrición Claudia Verón. Y en esta oportunidad creo que es un tema que les va a interesar muchísimo porque estaremos hablando de cómo depurarnos, cómo desintoxicarnos después de haber consumido mucha carne, alcohol, pan dulce, todos los excesos. Claro, queremos saber cómo podemos ir recuperando nuestra figura, eliminar los kilitos de más. Y bueno, existen técnicas y es por ello que estará con nosotros la licenciada en nutrición Claudia Verón acompañándonos. Y otro tema muy importante porque si bien todavía estamos en un proceso de protesta, no comenzaron formalmente las clases en la mayoría de las escuelas, pero es importante estar al tanto de cómo tienen que tramitar los estudiantes el boleto estudiantil gratuito. En esta oportunidad estaremos en la empresa Cruce, prestataria del servicio de media distancia, para saber cómo tienen que ir agilizando el beneficio, pensando en aquellos estudiantes, por ejemplo, que concurren a su formación terciaria o universitaria en la ciudad del Dorado. Bueno, tenemos mucho para contarles en esta edición. Acompáñennos, estos son otros de los temas que en breve estaremos compartiendo. Quien ejecuta un acto de este tipo está cometiendo un delito, está dañando propiedad de terceros, propiedad de la cooperativa, y además de ser un delito, lo que está haciendo la persona o las personas que hacen algo así es perjudicar y dejar sin servicios, en este caso televisión e internet, a mucha gente, a muchos socios de la cooperativa que pagan por su servicio. El año pasado, cuando establecimos la fecha de la fiesta del 2017, bueno, estaba agendado que el 12 de octubre pasaba como feriado a lunes 9, y bueno, con las modificaciones de este año, el feriado del 12 de octubre pasa a lunes 16. Se valora el trabajo, y después se ve, viste, se hace diferencia a lo que es en los mercados. Entonces uno tiene sus clientes. Hay mucha gente que viene porque dice que es fresco, y saben que el tomate cosechaste un viernes, que el sábado lo vendiste. En la verdulería te va y compraba, uno sabe de cuándo lo trajeron. ¡Gracias!